Franco Sanaleto, Piero Vivanco y Carlos Zambrano son los refuerzos de lujo que quiere Guillermo Salas para Alianza Lima de cara a la próxima temporada 2023 y así competir de igual a igual en la Copa Libertadores de América. ¿Qué viene? Ya que en la Liga 1 andan sobrados. Empezamos por el fichaje que daría la hora a nivel local e internacional. Carlos Zambrano, Eloy Zaguero de Boca Junior, viene comentando durante las últimas semanas que a cómo de lugar quiere defender la camiseta del equipo de sus amores y jugar en matute repleto de hinchas que griten su nombre, por lo que desde el fondo blanquiazul harán el máximo esfuerzo por contratarlo. Me gustaría jugar uno o dos años en mi país. Siempre estuve en contacto con Alianza. Soy fanático desde pequeño y me gustaría jugar ahí. Es un sueño que tengo pendiente y espero cumplirlo algún día. Fue lo que expresó el Kaiser en una entrevista realizada por DirecTV Sports, la cual se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y los hinchas íntimos dieron el grito al cielo. Ahora lo que quedaría por decidir es la negociación que tendría que haber entre el agente del defensor y la directiva Grone. Situación que durante los próximos meses podría resolverse, tras finalizar vínculo con Boca Juniors. El segundo refuerzo más importante sería el de Franco Sanelato. El jugador nacido en Paraguay y con nacionalidad peruana la viene rompiendo en el Alianza Atlético de Suyana. Y es uno de los jugadores más valiosos de la Liga 1. A tal punto que no solo desde la victoria lo andan buscando, sino que diversos equipos ya lo quieren para la próxima temporada 2023. Y en medios locales se conoce que harán lo posible por ficharlo. Lo bueno para Alianza Lima es que ya lo tienen fichado. ¿Cómo así? Y es que el atacante fue contratado a inicios de esta temporada, pero decidieron prestarlo a provincia para que supuestamente se vaya fogueando en otros planteles menos competitivos. Sí, claro, cómo no, finalmente y no por ello menos importante. Tenemos que mencionar a Piero Vivanco, el hoy jugador del Sport Boys. También es una de las joyas más relevantes del torneo local y pertenece al cuadro blancheazul. Por lo que tendría todo listo para jugar en el Alejandro Villanueva bajo el mando de Guillermo Salas. Estos posibles fichajes se dan a partir de que se ha confirmado en el medio deportivo nacional que el Chicho se hará cargo del plantel íntimo hasta diciembre de este año, con la salvedad de que logre llegar a la final, donde podría ser considerado para seguir en el banquillo en la temporada 2023. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otro refuerzo te gustaría ver en Alianza Lima versión 2023? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.